Buenos días, son las 8 de la mañana en punto y ayer al final llegamos tras 10 de la mañana editando en el móvil simplemente un par de reels del drone y del buceo para subirlos y tal que bien, al final cenamos pizza con Gorka y fuimos a coger amigos suyos y nada, hoy hemos quedado para hacerle un montón de actividades y quería trotar un poquito, aunque haya dormido solo 5 horitas quería trotar un poquito aunque sea suave así que vamos a trotar 20 minutos que no hace frío, me sorprende, no hace frío así que vamos pues ya lo tenemos, 6 kilometritos con 130 positivos fáciles, nada, estamos pesados pero bueno mañana seguro que tenemos mejores sensaciones y mira donde terminamos, que bonito ya está grabando claro, claro hay que intentar corriendo bueno, primer tip del viaje bueno, porque nos ha liado estamos haciendo surf no os preocupéis que el agua está caliente los pros, atención a los pros bueno, para la gente que es novata esto lo he hecho a drede para la gente que es novata se te puede quedar pegada la tabla al suelo intentad no subiros en el calentamiento ¡Agui enrede! pues ahí vamos he hecho 2 o 3 sesiones ya de surf pero se me olvida claro, si no practicas algo se te olvidan a ver si luego todo mejor de lo que espero esta no lleva, no lleva esta esta era mejor bien, encantada ¡Recto, recto, recto, recto! ¡Arriba! ¡Vamos, remando todos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues ya hemos surfeado en Cantabria. La verdad es que estaba menos frío de lo que me imaginaba con el nopreno. Bueno, experiencia super guay, ¿eh? ¡Ya! Ahora tengo que ir a comer y parece que no, pero nadar para arriba y para abajo cansa, ¿eh? Mira cómo se ha puesto la playa en un momento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!